¡Hey! ¿Qué pasa? Vamos a jugar un jueguecito que se llama Argio de la caña ¡Banala! ¡Uh! Tío, soy Lilita y... ¡Aaah! ¡Que te den! ¡Que tiran! ¡Que te den, que tiran! ¡No! ¡Bukake! ¡Bukakepis! ¡Me han hecho un bukake! ¡Bukake, bukake! ¡Que tú unen a ser! ¡Dite, dite! ¡No! ¡Like! ¡Ay, like! ¡Ay, like! ¡Bola oso! ¡No! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Lololol! ¡Bola oso, no me gusta! ¿Todas quieren a tu nena Cersi? ¡Les molan el nombre! ¡Hijo de p... Yo voy a comer poquito a poco En México, pero bueno No me voy a comer Tienen que pagar Para que no coma algo Claro, me llamo tu nena, y si en la esquina del mapa Se sobreentiende Pundito vain Pundito vain Uy, te amo Te con Vamos Vamos, te conmí Oh, yes No 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 Uff, como me salió con la mía Como la regatea No, no Puta pared Puta pared En serio, esto está los huevos de comerme ya la bolita esta de mierda Uy No me molesta Sting, cabrón Vamos, vamos Comiendo poquito a poco uno se hace grande Me molesta No coincide. Totalmente. ¡Es a tu app! ¡Stanis! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Oh, oh yes! ¡Va! ¡Mangel gordo! ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me lo cobo todo! ¡Me lo cobo todo! ¡Oh! ¡Ven Blobby! ¡Ven! ¡Blobby! 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 ¿Cómo estás Blobby? ¡No te voy a llevar al veterinario, Blobby! ¡Blobby! 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 ¡Un pene! ¡Un pene para tu nenita Cersei! ¡No! ¡No! ¡Me hacen el bucaque! ¡Me hacen el bucaque! ¡Me hacen el bucaque! ¡Me hacen el bucaque! ¡No! 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 Yes! Ohhhhhhh! Yes! Me metí a gente por el grande mamá! Tu vas a pillar Nene, nene, relaj ¿Puedo verla? ¿Puedo verla? ¿Puedo verla? ¿Puedo verla? ¿Puedo verla? ¿Puedo verla? Adiós mamá Ufff, soy enorme God of Moves 2 God of Moves Te comí Oh yes Uff, mira ese enorme Oh God of Moves 2 Oh, eso es muy grande Me va a comer, me va a comer Me va a comer, no, no ¡Pukkeface! ¡Ja! Te dio el quinto del servidor ¡Boom! 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 ¡Ven pa'ca! ¡Po, po, po! ¡Pukkeface! ¿Por qué haces? No, no, perdón. Yo he visto un line de he dicho No, ahí no. En el podio, tengo que estar en el podio.